el alcalde jose cueva gonzález oficialmente está convocando a las principales autoridades y a la población en general para que estén presentes en la asamblea cantonal de participación ciudadana con el fin de socializar el anteproyecto del presupuesto municipal para el año 2014 tal como lo dispone la constitución de la república y la ley el encuentro se cumplirá el martes 1 de octubre del presente año a las 19 horas 30 en el salón de la ciudad convocatoria que fue formulada directamente por el primer personero municipal se propone contar con la presencia de los presidentes de todos los gobiernos parroquiales directivos institucionales gremiales líderes barriales y a todos porque el propósito es hacer conocer las distintas obras y proyectos que se cumplirán en forma coordinada y en función de los intereses colectivos el año anterior se cumplió una asamblea de la misma naturaleza para designar a los tres delegados de la asamblea al consejo de planificación cantonal de acuerdo a la ordenanza que regula el sistema de participación ciudadana del cantón piñas y dar a conocer el anteproyecto del presupuesto 2013 del gobierno municipal todo en cumplimiento del ejercicio de la democracia participativa y al amparo de la normativa legal vigente y y y y y y y y